El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Mares, reveló en entrevista telefónica que fueron 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, las que fueron afectadas por incendios unas y por disparos de arma de fuego otras la madrugada de este domingo. Estas afectaciones de la Comisión Federal de Electricidad que abastecen a una buena parte de municipios del estado. Estos sucesos tienen que ver con acciones furtivas donde fueron afectadas parcialmente estas subestaciones, en algunas a través de disparos de arma de fuego y en otras con artefactos incendiarios. Estas afectaciones dejaron sin energía eléctrica a casi medio millón de michoacanos. Tenemos información de la Comisión Federal de Electricidad que estas afectaciones tuvieron consecuencia en 420.711 clientes que resultaron afectados. En este momento se ha recuperado por trabajos que ellos han realizado el servicio para 136.420 clientes, quedando pendiente por establecer el servicio a 284.291 clientes. Las afectaciones, como podrá observarse, son muy importantes. Señaló que los municipios afectados son de todas las regiones del estado. Afectaron importantes poblaciones como Buenavista, Tomatlante, Palcatepec, Aguililla, Apatzingal, Zaguayo, La Piedad, Sinapecuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo y Tuxpan, entre otras. También informó que hubo incendios en cuatro estaciones de gasolina en las que se apagó rápidamente el fuego. En cuatro de ellas fueron afectadas. Las acciones consistieron en arrojar aparatos incendiarios conocidos como bombas Molotov al paso de vehículos en movimiento. En tres de ellas, sobre todo, los daños son poco significativos. Dijo que hasta el momento ningún grupo se ha reivindicado estas acciones, pero que tanto la Procuraduría Estatal como la PGR iniciaron averiguaciones para dar con los responsables. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.